Bienvenidos a Fisioterapia en Movimiento, un espacio para compartir el conocimiento. Necesitamos que el paciente tenga la asesoría de un profesional, no recomendamos que las personas hagan esto de manera intuitiva porque pueden correr el riesgo de que la fractura se dañe, se desplace el punto de fractura o el material con el cual está reducida la fractura se movilice, entonces se puede dañar la cirugía. Entonces lo recomendable es que siempre un fisioterapeuta, el médico o el ortopedista indique en qué momento debe apoyar. Ahorita hablamos sobre los dos puntos claves sobre los cuales se basa técnicamente con la radiografía o clínicamente por el dolor. Hicimos la prueba de vibración y ahora vamos a pedirle a él que descargue peso. Este paciente tiene una fractura de peroné de cinco semanas de evolución, intervenió quirúrgicamente con una astrosíntesis a nivel lateral, a nivel del peroné. Aquí podemos observar la cirugía y allí se introdujo la astrosíntesis y los tornillos. Vamos a manejar primero la prueba de los signos clínicos. Los signos clínicos es que el paciente nos va a apoyar sobre el peso sobre esa pierna afectada y de acuerdo a eso nos vamos a dar cuenta cuánto puede apoyar. Entonces apoya sobre la báscula lo que más puedas. ¿Cuánto sientes dolor de 1 a 10? En la escala de 1 a 10, ¿cuánto sientes el dolor? ¿Qué tan intenso es el dolor? 1 siendo un dolor muy suave y 10 un dolor muy intenso. Bueno, aquí 1. Bueno, él nos refiere que es un dolor de 1. Es importante tener presente que en este tipo de fracturas el peroné es un peso accesorio que le ha estabilado el tobillo. La descarga de peso se da sobre todo el eje de la tibia y generalmente una fractura del peroné nos permite que el paciente apoye de manera más rápida. Como les digo, porque el peroné es un hueso que da estabilidad, pero no transfiere el peso sobre la estructura ósea que se encarga de hacer eso, que es la tibia. Él dice que es un dolor de 1. Entonces le pedimos al paciente que descargue un 90% del peso. ¿Cuánto pesas? 84. 84. Digamos que el dividirlo en 10, ¿cierto? Serían 8 kilos y va a apoyar el 90%. O sea, ya puede apoyar 72 kilos en teoría porque el dolor es de 1. Si el dolor es de 4, solamente el paciente va a apoyar un 60%. Si el dolor es de 8, el paciente va a apoyar un 20%. O sea, se trabaja como una escala inversamente proporcional. Como él dice que el dolor es de 1 quiere decir que el hueso ha consolidado muy bien y puede descargar el 90% del peso y va a apoyar 72 kilos. Intenta apoyar. Ahí está apoyando 72 kilos. ¿Algún dolor? No, muy leve. Nivel 1. Este tipo de estrategia, que es una estrategia a través de la cual el paciente apoya de manera clínica con basado en los síntomas, nos da una certeza de que el paciente va evolucionando de acuerdo a su patología. La fractura de tibia, como les decía ahorita, puede demorar un poquito más. Depende del tipo de retención que haya tenido. Si es un callo, si está en un callo blando, en un callo duro, las semanas de evolución. Depende de la patología. Entonces, siempre lo vamos a basar en esta técnica, en este caso en específico, en la escala analoga del dolor. Si el dolor es 3, apoya un 70. Si el dolor es 4, apoya un 60. Si el dolor es 5, apoya un 50. Lo hacemos de manera inversa. En la parte de la experiencia profesional ha funcionado mucho. Lo importante es que hagan una buena evaluación con los pacientes. Tenga certeza de que lleva las semanas suficientes para que pueda apoyar y hagan la prueba inicial para que lo puedan hacer. Gracias por estar conectado con nosotros. Encuéntranos en YouTube, Facebook e Instagram como Fisioterapia en Movimiento. O síguenos en nuestro Twitter como Arroa Fisio Movimiento. Para mayores informes, contáctanos en nuestro correo electrónico fisioterapianmovimiento1 arroa gmail.com Fisioterapia en Movimiento. Un espacio para compartir el conocimiento. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!